¡Don Joselillo! ¡Hola! ¡La hay mordió la coliflor! ¡Qué rica está la juncala! ¡Uuuh! ¡Nio, qué leche, lo fea que es mi mujer y lo guapa que está la juncala! ¡Hola, don Joselete, cabroncillo! ¡Chorizo presario! ¡Salud, Macario! ¡Dios orde, hermanas, pichurreras mías, cachalotes de todo! ¡Que Dios orde mucha salud! ¡Y San Pedro muchas coñolotos, pa' que los ganéis y las podáis disfrutar! ¡Y como yo no tengo ni salud ni pesetas, que me den morcilla, coño, que soy un desgraciado! ¡Y a don José que le den retortijones en las tripas, pa' que no pueda volver a hablar! ¡Y se muera de hambre por ruido! ¡Pero, Macario! ¿Lo qué? ¡Pero qué poco me quiere si no le he hecho nada! ¡Por eso no le quiero, porque no me ha hecho nada! ¡Y me tenía que haber hecho rico, cabrón! ¡Pero yo por qué, hombre, tanto Macario pa' arriba, Macario pa' abajo! ¡Pero a la hora de la repartición usted hace lo siguiente! ¡Un millón cejo pa' don José, una boñiga pa' el Macario! ¡Dos millón cejos pa' don José, tres cacas pa' el Macario! ¡Cuatro millones pa' el cabrón de don José, siete ñor digas pa' Macario! ¡Y lo poco que queda pa' hacienda! ¡Pero Macario, pero qué pasa, cómo viene usted hoy! ¡Por qué, qué pasa, aquí estoy aguantando marea! ¡No! ¡Pero por qué viene usted tan violento, no le reconozco! ¡Cuando digo la verdad él no me reconoce, hay que juerse! ¡Cuando digo lo que quiere él oír, si me reconoce! ¡Ahora que le estoy joyando vivo, no me reconoce! ¡Pues yo me presento! ¡Aquí Macario, aquí un chorizo, mucho gusto, el gusto es mío! ¡Ya se ha joyo! ¡Por si no me reconoce! ¡Gracias, paisanos! ¡Ya me echará de menos cuando esté criando malvas con los huevos! ¡No se ríe a gilipollas que estoy en las últimas! ¿Cómo? ¡Que estoy a punto de cantarle eso de... ¡Ya estiré la pata, ya arrugué el hocico! ¡Con el rabo tieso le dije a Gur Moreno! ¡Que tururururu, que tururururu! ¡Que tururururu, que tururururu, que tururururu! ¡Gracias, paisanos! ¡Pero Macario, ¿qué le pasa hoy? ¡Que estos malditos! ¿Pero quién le ha dicho eso? ¡En la clínica pa' pollos! ¡A ver, vamos por partes! ¡Vamos por donde quiera! ¡Estoy a punto de despicharla! ¡Cachin, diez, que joyos! ¡Y no es que me den miedo la muerte! ¡Lo que me da miedo es morir! ¡Pero Macario, ¿qué le pasa, buen hombre? ¡Sí, déjese de coña, eh! ¡Que estoy joyo, eh! ¡Eh! ¡Me he ido a la policlínica! ¡Estoy malito! ¡Pero, pero, 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 espera un momento! ¡Usted ha ido a una clínica pa' pollos! ¡Sí! ¡Eso le he dicho, la policlínica! ¡Pero qué le ha pasado, buen hombre! ¡Por qué me han dicho que estoy desensuciado de eso! ¡Se la ha desahuciado! ¡Es ensuciado! ¡No que sé! ¡Pero usted por qué ha ido a hacerse análisis! ¡Eh, malito yo, coño! ¡Estoy podrío! ¡Coño, yo estoy podrío! ¡Pero ese se la traga la dentadura! ¡Parece que se ha tragado una bocina antigua! ¡Ohh! ¡Pero, maquinario! ¿Usted qué nota? ¡Yo no noto nada! ¡Que estoy joyo! ¡Si! ¡Me la ha dicho la ATS de la UV y de la policlínica esa! ¡Pero vamos por partes! ¡Usted ha ido a hacerse una revisión! ¡Sí! ¡La de los cien mil kilómetros! ¡Este se ha creído que soy una moto! ¡Pero ha ido usted a un hospital! ¡No! ¡He ido a la policlínica! ¡Que, como su nombre indica, es la clínica pa' pollos! Pero a los pobres ya no nos tratan en los hospitales Porque hay que pagar Nos tratan en el mulatorio Que cuidan a las mulas y a los pobres Y en la policlínica Que cuidan a los pobres y a los pollos Se llama policlínica, Macario ¿Y lo qué? Pero bueno, ¿y qué le han hecho a usted? De todo un jocerete Adiós, ya le veré en el otro mundo ¿Qué hace? Me apoyo Pero bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué le han dicho? Nada más entrar Me dijeron, se despelote y póngase ahí Y me hicieron nueve rarografías de esas ¿Qué le hicieron qué? ¿Nueve rarografías? Se llaman radiografías No, a mí me hicieron rarografías porque me vieron muy raro Don José ¿A mí qué le dijeron? No, no me pregunte Estoy fatal ¿Pero qué tiene usted? ¡Oh! ¿Algo raro? Sí, raro ¿Le duele algo? No La cartilla ¿Pero qué tiene usted? ¿Un tumor? ¿Un tambor? Pues ni que estuviera preñado ¡Coño! Yo un tambor y ese va a dar a luz Macario ¿Qué pasa? ¿Me dice usted lo que le pasa o no? ¡Pues que estoy malito! ¡Coño! ¿Pero qué le notaron? ¿Le descubrieron algo? ¿Pero qué iban a descubrir si ya me habían puesto un pelotas? Pero Macario, explíqueme porque ya me está usted preocupando ¿Y por qué se va a preocupar usted si a los que me han visto podríos a mí? ¿Qué le han encontrado? ¡Teto! ¿Tiene usted algo roto? ¡Roto no! ¿Entonces qué le pasa? Que tengo un muerto dentro No riáis, joíos ¿Pero cómo va a tener usted un muerto dentro? ¡Que sí, don José! Que tengo un muerto dentro Con calavera, esqueleto y de todo ¡Don Joselillo! Si tiene las costillas y las tibias y todo ¡Ah, hombre, Macario! ¡Pero no, hombre! ¿Pero cómo va a ser ese un muerto? ¡Que es un muerto, hombre! ¡Que lo sé yo, don Joselillo! Y debe hacer mucho que está muerto porque están los huesos Eso que ha visto usted en las radiografías Es usted ¿Pero cómo voy a ser yo si está muerto el que he visto yo? ¡Si es un cadáver, don José! ¡Que no, hombre! ¡Que es usted! ¡Si yo estoy vivo! ¡Que no! ¡Eso es la imagen radiográfica de su osamenta! ¡Ah, que tengo una osamenta también dentro! ¡Si, los leones de Ángel Cristo! ¡No te jode! ¡A ver si se cree que yo tengo en el cuerpo un circo! ¡Pero Macario, que no es eso! Eso son unas fotos, unas fotos que se le ve por dentro ¡Che, pues no se me ha visto nada más que el muerto! ¡Que no es un muerto, hombre! ¡Que sí, que lo he visto yo! ¡Que no, Macario! ¡Es su esqueleto! ¡Es su esqueleto! ¡Es que el esqueleto es eso! El esqueleto está para sujetar las partes blandas y ponerlas rígidas. Ahora resulta que tengo un cadáver en la pichurra. ¿De qué estás hablando? ¿Qué me ha dicho que es para aquel esqueleto? Usted imagínese que yo le quito los huesos. ¿Qué pasaría? Que le pego una hostia por ladrón. No. Que se pondría usted... Se pondría usted todo fofo, ¡Che, blando, che y mustio! Para eso no hace falta que me quite los huesos. Me pone usted a mi señora en pelotas, la veo y me quedo fofo, mustio y jodido. ¡Che! ¡Gracias, paisano! ¡Que me voy a morir! ¡Que no, Macario! ¡Que lo que ha visto usted! ¡Es su propio esqueleto! ¿Cómo va a ser un muerto? No, no es un muerto lo que tengo dentro. No, es un legionario, amigo mío, que se ha metido dentro para pasar unos días. Bueno, pero además, ¿usted para qué fue a hacerse esos análisis? ¡Para las deposiciones! ¿Cómo? Que las necesitaba, me las exigían para las deposiciones. ¿El qué? Las analisis... Eso, si no, no podía. ¿Qué pasa? ¿Que no iba usted al servicio? No, lo que iba es al paro. Pero, Macario, a ver si me aclaro. ¿Usted puede hacerse análisis para las deposiciones, sí, señor? ¿Que no podía usted...? ¿Que no podía yo qué? Pues ir a... Al servicio. ¿Al servicio? Si lo que yo quería ir es al ayuntamiento. Macario, ¿hacer las deposiciones en el ayuntamiento? Claro, las deposiciones, algo así. Pero ahora, como estoy muerto, ¿cómo me van a hacer algo así? ¿Que no está usted muerto, Macario? ¿No le pasa nada? ¿No le pasa nada? Claro que no. Todo lo que tiene usted duro... ...es gracias a los huesos. Pues la pichurra la debo tener con un hueso de quitaipón, porque nunca la tengo igual. Que no tiene la que ver dentro, Macario. ¡Que sí, don José Lete! No sé lo que me pasará, pero a mí el buen humor no me lo quita nadie. Y mientras que yo me sienta torero, tengo un muerto dentro, tengo un vivo, nunca dejaré de decir eso de... ¡Ay, qué contentón! ¡Cuidado a la salud, paisano!